¿Qué es lo que te ha deshacen? ¿Cómo se lo fuera? Si te ha deshacen mintiéndome, ¿por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? Si te ha deshacen mintiéndome, eso a mí no me hará. ¿Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? No se puede. Sigues mintiéndome, eso a mí no me hará nada. Chica, no es correcto lo que estás haciendo. Y día a día luchando para que todo mejore. Si has fallado algún día te pido que me perdones. Pero no me abandones, se supone. Mami, quédate, no juegues con mi confianza. No me penganza por lo malo que he hecho. Tu satisfacción y siempre anda derecho. Y tú sigues deshacen mintiéndome, ¿por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada? No es correcto lo que estás haciendo. Sigue deshacen mintiéndome, eso a mí no me hará nada. Sigue deshacen mintiéndome, eso a mí no me hará nada. Yo solo sé que, bueno... Sigue deshacen mintiéndome, eso a mí no me hará nada. Háblame claro si me quieres. ¿Qué es lo que me tienes que decir? Háblame claro si me llamo, eso a mí no me hará nada. Y dime la verdad, la verdad. Háblame claro y deja de seguir mintiéndome. Perfecto. Lo que tú digas. Yo pensaba que nuestro amor era verdadero. Es increíble. Tienes que aceptar. Que tú quieres convertir la relación en algo feo. ¿Qué te pasa? W con Yandel. Víctor Nassi. ¡Doyme! Quiero que entiendas que no me vas a ver más. No me vas a ver más. W con Yandel. Gracias por ver el video.